Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Estamos aquí en Chica al Día, contentísimos, tenemos muy buenas noticias el día de hoy, pero la primera noticia que quiero es recibir de mi querido Teacher Zalandi, ¿dónde está el día de hoy? Teacher, buenas, ¿cómo está usted? Mi querida Gabriela Vergara y por supuesto para todos los que están atentos a la señal de BTV, estoy desde el Capitolio de la ciudad de Washington, D.C. y por supuesto muy contento, muy feliz, he aprendido muchísimas cosas, han sido reuniones también muy agradables y por supuesto no podía faltar el día de hoy porque la Neoratoria está apreciando cada día más información, mi querida Gabriela. Tenemos muy buena información en nuestra página, vamos a recordar cuál es mi Teacher, usted lo dice tan bonito que a mí me gusta que usted lo haga. Así es, si usted desea estar bien informado, además de disfrutar de toda la programación de nuestra casa BTV, entren ya a nuestra página web www.ebtv.online, donde hay noticia, segundo, segundo, minuto, minuto, hora a hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo y como siempre decimos, nuestro equipo de prensa está fuego al cañón. ¡Bum! Así es mi Teacher, y todo también lo va a tener a través de nuestra aplicación en vivo y on demand, pero mire mi Teacher, yo estoy muy contenta el día de hoy, lamento mucho que no esté conmigo en el estudio en este momento, pero le tengo una gran sorpresa de la cual usted y todas las personas que nos ven son los responsables y estamos muy agradecidos por eso. Te digo la sorpresa, ¿cuál es? ¡Claro, mira a Gabriela! ¡Ajá! ¡Mire mi Teacher! Reconocimiento de YouTube a EBTV porque tenemos más de un millón de suscriptores. ¡Aplausos de aquí y aquí, así! ¡Qué bendición! Gracias a todo el público, gracias a todas las personas que confían y creen en nuestra casa EBTV. Es un compromiso de todos los días trabajar y llevarles a ustedes entretenimiento, información, un abrazo a todo el equipo de producción, a los talentos, a Cámara, Iluminación y, por supuesto, a nuestro CEO, Carlos Benz. Todas las personas lo han hecho posible, todas las personas que formamos parte de la familia EBTV, pero también todas las personas que nos ven y que a diario nos comentan, nos nutren y nos ayuden. Así que para ustedes, muchísimas gracias, el compromiso continúa y vamos por más, mi Teacher. Así es, en nombre de Dios y, por supuesto, comprometidos todos en nombre de la libertad y la democracia, no solamente de Venezuela, sino de todos los países que puedan estar reprimidos por regímenes o por sistemas que realmente limitan la libertad y la democracia. Así es, y precisamente hablando de las cosas complicadas, de gente que miente, de brujos y de cuánta cosa rara que esta gente nos tiene acostumbrada, muchos son los videos que nos tiene usted el día de hoy. Así es, mi querida Gabriela Vergara. ¿Qué tal si entramos a verdades y mentiras? Vamos. Es un 25 años que cumplimos, el 2 de febrero y tenemos que hacer un recuento completo de todos los logros al alcance de nuestra revolución bolivariana. ¡Gracias! 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 Digo, me interesaría saber qué opina nuestra querida Nora Suárez. La verdad es que le salió una gemela a ese personaje. Bueno, vámonos a una pausa y ya venimos aquí en Chica al Día.